Y hay mujeres malas, de mala entraña, como todas esas de morena que se sientan ahí. No echen todo en el mismo saco. Aunque seamos mujeres, somos muy diferentes. Concluya. Bola de corruptas. De verdad que las dos se destruyen. Y la ladrona es Lili Tellez. Es una mujer que no tiene ni moral, es una ignorante cualquiera. Porque más allá de que la señora reciba dinero en efectivo, en sobres amarillos, ese es su problema y tendrá que resolverlo. Las tamaleras ahora vienen a darnos clases a nosotros, por Dios. Si alguien son unas verduleras, es aquí a las dos señoras. Quien lanza la piedra la va a recibir. Que no sean malas y lloronas. El Senado debe detenerlas ya. Las panistas Kenia López Rabadán y Lili Tellez no tenían en dónde esconderse. Un saludo y un mensaje. Abierta México. La senadora Antárez Vázquez está harta de esta situación. Y fue por esto que puso todas las cartas sobre la mesa para exponer a Partido Acción Nacional como el responsable de uno de los estados que está rompiendo ranking de violencia a nivel república. Harta y alarmada de toda esta situación, la senadora Antárez Vázquez está haciendo una de las más fuertes y claras propuestas que se hayan escuchado últimamente. Claro, dirigida por Movimiento de Regeneración Nacional y es la propuesta de desaparecer a los poderes en este estado, ya que el poder judicial se ha mostrado ineficiente en la resolución de lo que llama una crisis de violencia. Kenia Rabadán y Lili Tellez no supieron cómo reaccionar y estaban temblando. Hay total impunidad, el poder judicial no genera sentencias, estamos en impunidad. Claro que el gobierno del estado de Guanajuato tiene que acudir a organismos internacionales, que por un moche, claro que les dan certificaciones de quién sabe cuántas cosas, nada más que les pregunten a las y los guanajuatenses. Yo represento a las y los guanajuatenses y en representación de ellos presento esta acción para promover la desaparición de poderes de Guanajuato ante una crisis extrema de derechos humanos, de violencia y todo. Fíjense, ni siquiera reconocen las clandestinas que han encontrado, ni siquiera los periodistas van reportándolas. Sin embargo, el fiscal no las reconoce a ese grado de mentirle al pueblo de Guanajuato, por eso ya se van. Las comadres del Partido Azul no supieron cómo defenderse y por esto armaron un argüende en contra de la senadora Rocío Abreu y la secretaria de Energía Rocío Nale, como es costumbre para evadir la tensión del tema central. Y es que ahí donde gobierna Partido Acción Nacional se abre una fosa común. Esas mujeres de Morena son muy diferentes a nosotros. Hay mujeres buenas, de buena entraña, educadas. Y hay mujeres malas, de mala entraña, como todas esas de Morena que se sientan ahí. Para muestra un botón, Félix. Tu compañera mujer, operadora de los moches de Rocío Nale, que recibe dinero en efectivo y está acusada, como tú, de acosocial, esa de pelo chino, de campeche. Esa es mujer, se supone, pero vaya que es una mala e indecente mujer. No echen todo en el mismo saco. Ustedes y nosotros, aunque seamos mujeres, somos muy diferentes. Concluya. Bola de corruptas. Partido Acción Nacional está tirando el dinero a la basura. Le pagan a la buena para nada de Lili Telles, a esta presentadora de telenovelas que nada tiene que estar haciendo en el Senado, a una panista que no ha movido un solo dedo por el buen manejo de la legislación de este país. Téllez está haciendo lo mejor y lo único que sabe hacer. Un espectáculo dramático, pero jamás política. Solo para corregir a esta persona que está mal de sus facultades mentales, de verdad que el tema de las... Permítame, si es por alusiones, tiene hasta un minuto. ...un daño terrible en la salud mental, de verdad que las... ...destruyen. La que no gana una elección, pero ni de reina del carnaval. Esa que se dedica a estrenar a la gente y al gobierno, cabildeando, que es lo que sabe hacer, porque es lo único que sabe hacer. Al final de cuentas, que ni venga a hablar aquí, por Dios, si alguien es corrupta, que la llaman en su pueblo, ...lady ambulancia, porque ni siquiera he pedido la transparencia de los recursos que ha recibido, yo tengo cómo comprobar, y eso está de más porque en mi tierra se sabe. Pero la señora no quiere transparentar el dinero que se le da para ayudar al pueblo, porque todo se lo roba. Y la ladrona es Lili Tellez, así como es una mujer, insoluta como todos sabemos, y además es una mujer que no tiene ni moral, que al final de cuentas ni en su pueblo la quieren porque no sabe ni siquiera para qué es senadora. De esa persona que no sabe hablar nada más, de puras sesiones, porque no tiene ni siquiera la capacidad de leer. Es una ignorante cualquiera. Cuando por fin una senadora las puso en su lugar y redirigió la atención de la sesión a los datos fuertes en contra de las acciones de Partido Acción Nacional, a Lili Tellez y a Kenia Rabadán no les quedó de otra más que hacerse las moscas muertas. Puedo ser una debatiente fuerte y lo soy. Yo puedo argumentar mis razones y las he tenido durante años, pero estas descalificaciones personales de la senadora Abreu en términos ofensivos y en términos violentos me parece que no abonan al México que todos queremos, porque más allá de que la señora reciba dinero en efectivo, en sobres amarillos, ese es su problema y tendrá que resolverlo. Pero venir aquí a ofender en términos personales no le resuelve, a los mexicanos absolutamente nada. Ella lo tendrá que resolver en Campeche, en términos legales y por supuesto en términos de vida. Alrededor de todo México circulan videos donde Lili Tellez se está burlando de los indigentes, haciendo referencia a estos en contra del diputado Gerardo Fernández Noroña. Otro donde la misma señora Tellez está atacando el físico de la senadora Antares Vázquez. Esos son verdaderos ataques personales e indignos, pero sabemos que el arma más común de Partido Acción Nacional es ser poco profesional y meterse personalmente con la bancada morenista. Aún así, las y los morenistas no cayeron en este juego indigno y lejos de atacar de la misma forma, revelaron verdaderos actos de corrupción. Dios, lo más incongruente que hemos escuchado en este Senado, las agresoras, las tamaleras, ahora vienen a darnos clases a nosotros, por Dios. Si alguien es, si alguien son unas verduleras y las hemos escuchado, es aquí a las dos señoras que se toman en cuenta y que se sienten aludidas, es su problema. Al final de cuentas... Senadora Abreu, tuvo usted su oportunidad de hablar. Si va a volver a hablar, pida la... ¡Guarde silencio y siéntese! ...ten respeto a la oradora. Permítame. Ahora sí, Senadora Abreu, continúe usted. Al final de cuentas, quien lanza la piedra la va a recibir. Que no sean malas y lloronas. Primero. Segundo. Ninguna de las dos ha transparentado el dinero que reciben para gestión social. Se han robado el dinero para la ciudadanía seis años. Aunque Tellez y Rabadán armen este espectáculo, a México no se le va a olvidar que Genaro García Luna fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Partido Acción Nacional. Esto es Alerta México, yo soy Tecaxin Sierra. Recuerden seguirnos viendo para mantenerse alerta. Vistores rabiosos en el Senado. Terminaron mandándose al infierno por causa del presidente López Obrador y por la más reciente e indignante visita de Doña Gelatinas a Estados Unidos. ¡Un saludo y un saque! ¡Aberta México! La oposición echó espuma por la boca en la última sesión de la Cámara de Senadores y Senadoras. Y es que ya están afirmando en frente de todo México que el presidente Obrador es parte de la delincuencia organizada. Pero parece que han perdido la memoria por completo porque quien sí tuvo una estrecha relación con el encarcelado Genaro García Luna fue el expresidente panista Felipe Calderón. You have two gold tech talk. No se le hacen familiares esas palabritas. La candidata presidencial del PRI-PAN-PRD en Estados Unidos pidiéndole al presidente Biden su intervención en el proceso electoral. Están perdidos y lo saben, están perdidos. Y como viene el proceso electoral, andan enturbiando las aguas, andan incitando a la... Queriendo intimidar, queriendo espantar al pueblo, meter el... El miedo, como le han hecho. Pero bueno, son tres meses nada más los que vamos a aguantar. No tienen ninguna posibilidad de ganar. Eso se llama traición a la patria. Se llama traición a la patria. ¿Cómo van a pedir apoyo a otro país cuando su candidata debería andar haciendo campaña acá, en México? No allá. Están calladitos, ¿eh? Sí les da vergüenza, les da vergüenza. Los ejes principales de esta sesión fueron dirigidos hacia el tema de la inseguridad en el país, así como la indignación que causó Berta Xochitl Galvez largándose a Estados Unidos a chillarle a Joe Biden para pedirle prácticamente que meta mano en las elecciones mexicanas. Pero los panistas decidieron hacerse los de la vista gorda y no hablar de la relación que podría haber tenido Felipe Calderón con la inseguridad que actualmente aún vivimos y su estrecho vínculo con su mano derecha, el encarcelado Genaro García Luna. Mario Delgado se atrevió cínicamente a hacer una conferencia de prensa para tratar de justificar lo que está pasando en las redes sociales y peor aún, para descalificar la voz y el escrito de cientos de miles de mexicanos. No cree Mario Delgado que el hashtag presidente AMLO sea orgánico. No cree que el hashtag candidata Claudia sea real. ¿Por qué no lo cree el presidente de Morena? Pues porque vive en otro planeta. No cree la realidad de los mexicanos porque no lee las diarias que se viven y se sufren en este país. La que tiene el cerebro en otra órbita es doña Kenia. El dineral que se carga jamás le ha permitido aterrizar las en la tierra. En la realidad de los cientos de miles de mexicanos que sufren en la pobreza debido al gobierno de los partidos que representa. Y tiene tanto tiempo para esta fifí que se pone a inventar cuentos chinos junto a su comadre Lili Tellez. Siempre he estado denunciando y por eso le creía a Andrés Manuel López Obrador y le acepté cuando me invitó a ser candidata porque prometió que iba a haber paz. Y por eso los mandé a la fregada a todos ustedes y al presidente porque trajo más lugar de traer paz. les pregunto a ustedes ¿ustedes dónde están ahorita? ¿Dónde han estado estos cinco años? ¿Dónde han estado estos casi seis años? Apertechados tras las bardas de Palacio Nacional asustados agachados postrado el presidente ante el y ante el desorganizado han empoderado a los no tienen vergüenza los de Morena y lo sabemos todos los mexicanos si algo ha traído Morena es y lo peor es que no les importa se los repito ustedes son el brazo político del México y lo saben Tellez no se tiene ni lealtad ni respeto ni siquiera ella misma mucho menos al pueblo está tan hambreada de poder que es capaz de servirle a los mismos partidos que gobernaron cuando ella sufrió presuntamente un y ha recalcado que este sigue impune desde hace más de 20 años pero ahora sí viene a reclamar que le haga justicia a López Obrador por esta clase de incongruencias las mandan al infierno cuando Genaro García Luna fue el secretario de seguridad quien tuvo asumando la seguridad de este país que hoy está procesado precisamente traidor a la patria en una por un juez de Nueva York el tema es que han insistido ustedes en que la debe erradicarse con la no el rumbo está marcado en la transformación de este país se están causas generadoras de esa se está atendiendo al pueblo desde los niños desde los jóvenes desde los adultos mayores se les está atendiendo y se está erradicando las causas generadoras de esa pobreza que generaron los gobiernos a los que ustedes están defendiendo y por decenas de años robándose cometiendo la en contra de los dineros de los recursos del erario público en contra de los derechos del pueblo los grandes despojadores los traidores a la patria y hoy acuden al extranjero hoy van al extranjero ustedes lo delpean pagando millones de dólares y aunque las panistas siempre hacen un circazo las y los representantes de Morena redireccionaron la sesión de forma que nadie olvidó la indignación que ha causado tanto Calderón como Xochitl Galvez prácticamente ofreciéndole en bandeja de plata nuestra democracia a Estados Unidos pues parece que la oposición no le bastaron 180 millones de votos ya también vienen aquí al Senado a desparramar mentiras hasta la compañera que se fue a ayudar a la campaña de la de la derecha ya regresó no aquí no van a ganar votos por mucho discurso que digan váyanse a la calle caminen las calles caminen los estados de la república por eso su candidata no sube en las encuestas porque ustedes creen que aquí y con bots van a hacer que suba su candidata no pierdan su tiempo hasta la que se había ido ya vio que el barco está tan hundido que mejor dijo mejor me regreso ya se había ido diciendo vamos con todo ayudar vamos vamos por la victoria y en menos de un mes ya está de regreso porque allá en el territorio ve que las cosas no funcionan váyanse váyanse al campo váyanse a las ciudades váyanse a los estados ahí tal vez se encuentren dos que tres votos aquí con mentiras no van a encontrar absolutamente nada esto es alerta méxico yo soy tecaxin sierra recuerden seguirnos viendo para mantener alertas y mexicanos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado por favor regálame una manita arriba suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales recordemos que compartiendo esta información ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros por la patria el presidente y nuestros hijos venceremos yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima no olvides compartir el video en tus redes sociales también suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos porque el poder es una tentación a tonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos y en tus redes sociales